¿Conoces las consecuencias que tiene la exposición de los tóxicos sobre el riñón? ¿Sabes que muchos medicamentos son potencialmente nefrotóxicos? Te respondemos a estas y otras muchas preguntas con el curso Efecto de los tóxicos en el riñón. Descubre la anatomía del riñón y de la nefrona, que es la unidad funcional. Analiza la importancia del riñón en la homeostasis de todo el organismo. El consumo de fármacos o la exposición a compuestos químicos, como plaquicidas o metales, puede generar daño renal. Diferencia una intoxicación aguda por sustancias nefrotóxicas de una intoxicación crónica por exposición prolongada a estas sustancias. Conoce de qué forma los tóxicos dañan al riñón con ejemplos de nefrotóxicos. Valora la respuesta fisiopatológica del riñón ante la lesión tóxica y las enfermedades que pueden producirse. Domina los últimos avances para el diagnóstico del daño renal y sobre los medios de tratamiento, como diálisis o trasplante renal. Toda esta información ha sido elaborada por un prestigioso equipo de expertos. Su aportación es la mejor forma de conocer el efecto de los tóxicos en el riñón.